¿Vos te pensás que yo no siento que el programa no haya ido al aire? Raúl, no escuché ninguna opinión de ningún integrante de este gobierno. Pero escucháme, ¿vos no me escuchaste durante el día? Que yo pedía que por favor esto se solucionara y ustedes pudieran tener nuevamente el programa en el aire. Yo no estoy diciendo de vos, estoy diciendo algún integrante de gobierno. A mí yo estoy hablando acá, no me importa si tenés que decir algún integrante de gobierno, da nombre y apellido y que vengas poner acá al integrante de gobierno lo que vos estás diciendo. Yo lo único que te pido, Alfredo, es que no ensucien a gente que no corresponde. Y dame los nombres de los integrantes del gobierno. Terminemos con la fuente, con los trascendidos y poné las pruebas arriba. Raúl, vos sabés muy bien porque sos periodista y yo te sigo considerando mi amigo. Yo también, yo no tengo ningún problema con ustedes. Que cuando se presiona, todo el mundo se cuida de hacer muy evidente esa presión. Los medios llaman, el ministro Corach, te doy un ejemplo, Clarito. No, no, pero sí, sí, el ministro Carlos Corach, ministro Carlos Vladimir Corach, en el primer programa de Sin Límites llamó a las autoridades y cuando nosotros lo fuimos a ver para preguntarle, ministro, ¿por qué llamó a las autoridades? ¿Por qué está preocupado? Nos dijeron que estaba preocupado porque él pensaba que nosotros lo habíamos investigado por enriquecimiento ilícito. Es la primera noticia de que Corach hizo esto. Bueno, por supuesto. Sería importante que el Corach tuviera la posibilidad. Yo dije, no, no llamé, no estaba preocupado. Por supuesto que había llamado. Hay muchos funcionarios que ya no llaman. Y llaman a todas las redacciones. Si vos querés, hacemos una compulsa para ver si llaman o no llaman. En todos los países del mundo. Luis, escucha. Perdón, Raúl, en todos los países del mundo. Yo voy a esto. Y el tono, hay distintos tonos. Raúl, vos mismo nos llamaste. ¿Por qué dice Román que vos le dijiste que yo te presioné y que dije que iba hasta las últimas consecuencias con el tema del video y vos después reconociste que yo no lo hice esto? Acá está grabado, ¿eh? Y está en Radio Mitre, acá están todas las desgrabaciones. Sí, Raúl. No las quiero leer porque me parece que es pasar el tiempo al Divino Botón. Bueno, yo no tengo problema que las leas. Raúl. ¿Las leo? ¿Me permite que las lea? Sí, ¿cómo no? Yo recuerdo. Perdón, Real. Lea, si le puede hacer la lea en la parte esencial, digamos. Sí, acá, este... Perdón. Lesban dice, yo en estos últimos 20 días no he hablado con Delgado. Sé que Luis Majul y Marcelo Longobardi han hablado con él. Yo le creo, obviamente, a Longobardi y a Majul, no a Delgado. Y lo que me dijo a mí, tanto Marcelo y Luis, fue que Delgado nos apretó, nos combinó a sacar el informe. Esto lo dice Roman Lechman en Radio Mitre. Después aparece hablando yo. Y agarro y digo en esa conversación que yo juro por mi mujer y por mis hijos que yo no hice esto con ellos. Y después Marcelo Longobardi le preguntan, ¿Delgado te dijo a vos que el gobierno iba a hacer lo imposible para que no saliera el informe al aire? No, no recuerdo que me lo haya dicho exactamente. No han dicho, nos han dicho tantas cosas y le preguntan esto a Ibarra. Porque Delgado lo ha jurado aquí por su mujer y por sus hijos. A mí me parece que no. ¿Por qué lo dijo Román? Dice Marcelo Longobardi. Aquí está. Raúl, bueno, no sé si me dijo a Raúl, esta mañana todos hemos dicho muchas cosas en una situación muy compleja para todos nosotros. Marcelo, hay que medir las cosas que se dicen. Y las que se hacen también, Raúl. Escúchame, ¿qué es lo que yo te dije a vos? Raúl, vos me dijiste, yo te pregunto esto, disculpa, yo te pregunto una pregunta. Vos me dijiste o no me dijiste que hay empresarios que piden favores al gobierno. Cuando yo te dije, ¿alguien está llamando? ¿En qué momento? En una de las tantas conversaciones que tuvimos. No, yo no te dije. Mirame, Raúl, mirame, 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 mirame. Vos no me dijiste, bueno, así como hay empresarios que piden favores al gobierno. No, yo no te dije, no. ¿Seguro, Raúl? Seguro. ¿Estás seguro? Pero totalmente convencido. ¿Me podés jurar por tus hijos que no están mentindo? Pero te lo estoy jurando. Bueno, yo estoy seguro como lo dijiste. Yo quisiera, yo quisiera, me parece que me toca. Tres un minuto, Marcelo. Bueno, yo lo que quiero decir antes que nada es que tengo un enorme afecto por Raúl Delgado y que lamento mucho esto. Y lo digo de verdad. Y creo que todos nosotros lo tenemos y lo quiero reiterar. Tengo afecto por Raúl Delgado y tengo respeto por Raúl Delgado. Esta mañana hemos dicho muchas cosas. Yo en algún momento intenté inclusive tratar de no echar más leña al fuego porque me parecía que esto ya podía convertirse en algo mucho más grave de lo que fue. Yo ayer hablé con Raúl Delgado varias veces. Una de las veces le dije a Raúl, mirá Raúl, yo no tengo elementos hasta el momento ese determinado que hablamos para determinar con certeza por ahora que haya habido presión en el gobierno. Esto fue una conversación del mediodía o posterior al mediodía. Después sí tuve elementos. Y cuando tuve elementos también les dije, tengo elementos para pensar lo contrario. Yo fui un franco con Raúl, y vos recordarás esa conversación que mantuvimos ayer al mediodía o a la primera hora de la tarde por teléfono, cuando te dije, al momento de ayer no tengo elementos concretos para pensar, no tengo pruebas ni elementos concretos para suponer que hay una presión efectiva del gobierno. Después sí los tuve. Yo quisiera, yo no quiero embarrar más la cancha, ni ponerlo a Raúl, comprendo el rol difícil que le toca a esta historia. Yo quiero hacer una pregunta y que Raúl me la conteste. Y te la hago, Raúl, con el respeto, y ojalá de esto termine bien para todos nosotros. ¿Tuviste reuniones con América 12 o no? En los últimos días tuve reuniones con la gente de América 12. Tuve el martes, te lo dije a vos, una reunión con América 12. Como vos me dijiste que el lunes habías tenido una conversación con Arnequian, en la que Arnequian te había manifestado preocupación por el tema del programa, en la que no se trató absolutamente nada referido al tema de este programa. O sea, ustedes se reunieron y justamente este problema no lo tocaron. Pero absolutamente nada. A tal punto que yo creo que el martes hablé con Alfredo, y Alfredo me dejó por otro tema, por un tema de una editorial que él había hecho y que... Me diste con un caño. No, no, yo le quería aportar un dar. ¿Qué? ¿Darte con un caño y decirte que vos habías dicho tal o cual cosa? ¿Qué? ¿Qué duro? Está bien. Está bien, es posibilidad. Yo quería escucharte, Raúl. No, 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 espera que yo quiero escucharte también. Yo quiero que escuches esto. Que hubo reuniones entre el canal y Raúl y que el tema del programa no se había tocado. Ahora, ¿me podés poner pruebas de que yo hablé con Arnequian? ¿Le preguntaron ustedes a Arnequian, se hablé yo con ellos, acerca de este tema? Simplemente, quería escuchar tu respuesta a esta pregunta. Una simple correlación lógica. Nosotros tenemos la información, yo, por más que vos digas fuente, fuente, yo respeto la fuente. Yo no digo fuente ni nada. No, no, vos nos amenazaste a nosotros diciendo, diga la fuente, la fuente. No, ahí está, amenaza. Nosotros creemos que... Yo lo estoy amenazando. ...cuantos son los de récord. Mirá, Alejandro, terminamos las amenazas, viste, porque yo soy periodista como vos, viste. Y si querés ponemos los antecedentes de cada uno arriba de la mesa. Entonces dejate de embromar con las amenazas. Yo no amenazo a nadie, ¿te quedó en claro? Entonces, ¿qué tengo que decir? Que Majul me amenazó a mí cuando dijo ayer que él... Claro que no. Me dice, Raúl, yo voy a involucrar al gobierno en esto, pero no te estoy amenazando. Está bien, Luis, no hay problema. No, no, yo no te dije voy a involucrar, yo te dije, yo sé que el gobierno... Luis, un minuto. Termina con las amenazas. Yo quiero hacer dos cosas más. Primero, nadie deja de reconocer tu trayectoria profesional, nadie. Pero hay un punto de inflexión. Vos ahora no sos periodista, sos funcionario de este gobierno. Sí, por supuesto. El gobierno que durante años ha tratado de callarnos la boca a todos, a través de proyectos como por ejemplo el de Barra, que fue ministro del gobierno... Vamos a discutirlo en otro momento, estamos hablando de otra cosa ahora. No vengas a empastelar la cancha con cosas que no corresponden, ¿viste? Lo que yo quiero que explique, si es posible, cómo es que nosotros nos enteramos que el gobierno está presionando y vos justo aparecés por el Canal 2 en marzo y mañana del programa. ¿De qué querés decir? ¿Vos te parece que si yo tengo que ir a presionar la UNECIAM voy a ir y me voy a poner en exhibición en el Canal 2? Si hasta lo salude a Miguel Montefusco, pasé por toda la redacción del cronista. Si yo tengo que presionar la UNECIAM me reúno en un lugar privado y agarro y le digo, no, que voy a ir públicamente a encontrarme. ¿Vos te pensás que a mí me conviene que se haya armado semejante escándalo? Si ustedes hubieran dado esto en su programa como corresponden, tienen 10 puntos de rating, bueno, me parece bárbaro. Y queda circunscripto a eso. Ahora esto se hizo una pelota gigantesca que a nosotros comunicacionalmente nos perjudica. No fue por nosotros, Raúl. Pero está perfecto, vos te pensás que nosotros vamos a ir a presionar, pero piénsenlo desde ese punto de vista, muchachos. Yo creo que es una frase muy cortita y con esto, juro que no hablo más. En esto coincidimos plenamente, Raúl. Yo creo que aquí hubo alguien que te quiso perjudicar, pero no fuimos nosotros, Raúl. ¿Por qué me meten a mí? ¿Por qué dicen que yo fui el presidente? Que presionó. ¿Por qué dicen que yo fui el que hizo esto? Nosotros no hemos sido lo que te hemos querido perjudicar. Sí te han querido perjudicar, pero yo también creo que ahí también tiene que ver internas del gobierno. Nosotros no hemos querido en absoluto perjudicar. Bueno, pero eso es otra cosa. Ustedes lo dijeron, Alfredo. Escúchame, vos me conocés hace mucho tiempo a mí. Sí, y te respeto por eso. Yo no estoy aferrado a un sillón de ser secretario de medios. Yo vine acá para tratar de colaborar en la comunicación y punto y otra cosa. No tengo más aspiraciones que llegar y mejorar la comunicación del gobierno. Yo soy una persona de perfil muy bajo. Hasta me molesta estar acá y me siento incómodo ante las cámaras. ¿Cómo pueden estar desconfiando de una persona a la que conocés desde hace 20 años? ¿Cómo pueden estar ensuciando a una persona que ustedes la conocen desde hace tantos años? ¿Cómo puede ser que hasta ayer tenía, Bárbaro, Raúl, no tenemos problemas vos? Hoy Raúl es un desastre. No, 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 no. Sí, pero si estuvieron diciendo por todos lados que yo fui a presionarlo a una queán. No, no, no. ¿Pero qué hubiera presionarlo? ¿Ustedes vieron la pantalla de Canal 2? ¿Ustedes vieron lo que es Radio del Plata? ¿Ustedes vieron lo que es Radio América? Soy ampliamente respetuoso. Son medios críticos totalmente con el gobierno. Yo llamo a Alfredo para agarrar y decir, no, no, pasen tal comentario, estoy hablando, Lechman. ¿Para hablar tal comentario? Yo llamo por teléfono para decir, apriétenlo a Lechman, apriétenlo a Leuco, a Longobardi, y nunca lo hice. Marcelo, ¿cuántas veces hablé con vos desde que yo estoy en el gobierno? Pero por favor, muchachos, fíjense las cosas, el daño que hacen hablando de esta manera. No, no, tenemos un llamado. Es solo un segundo, es solo un segundo. No, yo ya no sé, yo no sé para qué miro el reloj, ni para qué lo tengo. Es solo un segundo. Sí. Vos sos secretario en medio de comunicación y dependés del presidente, ¿no? Si el presidente te baja la orden de evitar que el programa salga... No voy, no voy, y si me tengo que ir del cargo, me voy, que quede bien clarito. Hoy me lo preguntó un periodista. Todavía estás en el cargo. Y por supuesto, ¿por qué? Si el presidente a mí no me pidió nada, ¿qué estás queriendo decir? Probá que el presidente a mí me pidió una cosa así. Porque vos hablas demasiado y no probás nada. Entonces, probálo acá ante las cámaras que el presidente me pidió una cosa así. A ver, decílo. ¿Qué querés que diga? Que decí que el presidente me pidió una cosa así y asumí la responsabilidad. Pero es imposible eso. A la cámara que vos pidías. Es imposible eso, Raúl. Luis, pero mirá lo que me está diciendo. No, no, no. Luis, no. Raúl, lo que te está diciendo Román te lo está diciendo bien. Mira, Raúl, no trates de dividirnos, porque nosotros estamos tan tristes como vos. ¿Vos te pensás que yo tengo interés en dividirlo? No, yo lo que te digo es esto, Raúl. ¿Pero vos te pensás que yo puedo tener algún interés en dividirlo? Déjame que te diga esto. No, no, no dramatice la cosa. No dramatice la cosa y diga... Nosotros presionamos. ¿Ustedes llaman a los medios? ¿Ustedes llaman a los medios? ¿Llaman? Vos fíjate una cosa. ¿Llaman con algún criterio? Escuchame. Vos fíjate una cosa. Marcelo, vos me pediste la renuncia hoy en día. Te transformaste en presidente de la nación. Bueno, probablemente... Me parece que están un poco confundidos. Sí, puede ser que haya sido un error. La renuncia de la nación. Porque a mí es que me puede pedir la renuncia de presidente de la nación. O únicamente vos ya pienses que sos presidente de la nación. Digamos esta mañana... Si les parece, llamó Horacio Verbisky, querría darle un minuto. Y después querría tomarme un minuto yo. Y después querría darles seis horas de sueño a los espectadores. Horacio, buenas noches. Te puedo dar un minuto. ¿Cómo te va? Sí, bien, muy bien. Yo no tengo relación personal con el señor Delgado. Pero quiero recordar que este gobierno empezó mucho antes que el señor Delgado asumiera su cargo. Y que las presiones sobre los medios han sido una constante del gobierno que él integra. Y en este mismo programa, Grondona dijo al aire la presión que recibió en una ocasión, en la cual yo estaba como invitado en el programa, a pesar de la presión que él había recibido y que había rechazado de parte del gobierno. Respecto del señor Delgado, a quien no tengo el gusto de conocer personalmente, de modo que mi intervención no asume el tono exacerbadamente personal que está teniendo este diálogo, yo sé que él ha llamado al diario Página 12, donde yo soy columnista, para pedir que no se diera relieve especial a las declaraciones de la señora Zulema Lloma respecto de la muerte de Carlos Menem Lloma, con el argumento de que el presidente no tenía por qué aparecer en la tapa de los diarios debido a que su mujer había perdido la razón. No conozco otro caso de intervención del señor Delgado, pero sí conozco este, me hago responsable de lo que digo, y creo además que esto no se puede analizar descontextualizadamente, y que no es embarrar la cancha, recordar, que este es un gobierno que ha enviado tres distintos proyectos de leyes mordaza al Congreso, que han sido rechazados por la presión interna e internacional, que ha tratado de imponer seguros obligatorios para los medios, multas que no existen para ningún otro tipo de delito, que ha entablado decenas de acciones judiciales contra periodistas, y cuyas máximas autoridades se han caracterizado por expresiones respectivas y agresivas constantes en contra de los medios y de los periodistas. No el señor Delgado, yo no voy a personalizar. Por eso se me acaba el tiempo. Terminé. No, pero no era para eso, no era para tanto, no era para tanto. Bueno. No quiero personalizar con el señor Delgado, a quien reitero que no conozco, pero sí conozco un episodio. Él pidió que quienes conocieran un episodio o lo contaran, yo conozco uno y lo conté. Gracias Horacio, buenas noches. A ustedes. Bueno, yo voy a hacer esto, me parece un nombre. No, 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 no es cierto y agradecamos. Vamos a darle un minuto a Delgado para que le conteste a Berbisky. Un minuto a algunos de ustedes.